hola buenas tardes cómo estamos esto estamos en un nuevo vídeo vale de spring el sabor onion que me cambió el nombre por si no lo sabéis vale si estáis listos vale lo sabréis no y me vice al calor 2 de panguarzo vale que esto es un b y d una parte de modo liga de b y d con tres amigos y mala suerte que no se le ha escuchado no se le ha escuchado y me hago media partida francotirado y ya para ir la racha valesa no es muy alucinante pero una racha siente en vez de con francotirado está bastante bien la verdad es bueno que odio con la partida excitada porque no quiero dar entero la quiero dejar aquí no vea no entera que la he editado la he cortado con las mejores partes que yo mato y esas cosas y cuando me matan y bueno espero que os guste el vídeo el vídeo y adiós os canto sevillana ay mami blue ay mami blue mami no la que nos llena así buscar y destruir o tía o tía el suiz no destruyan el objetivo y jajaa o tía tío como tú médica de eso no ¿Hay otro en medical? Full team ¿Por qué ha fallado el francazo? Que si no le mata ¡Ah, papito! ¡Oh, colateral! He hecho colateral Sí, sí En vez de ¡Oh, tía! Colateral De cabeza ¡Ah, qué mierda, bro! Un colateral Hubiese sido una poronga ¡Mit! Cambio de bando Buscar y destruir ¡Mami! Hay otro Vale Doble En avia dos De cara De cara Le he matado ¡Me la estoy sacando En esta partida ¡Me la estoy sacando en esta partida, tío! ¡La vete a la verga, hombre! ¡Hombre! Bien, prepárense para la siguiente batalla ¿Tú estás? ¿Tú estás haciendo eso? ¿Ya? ¿Qué tal no? Ahí va a salvar ¿Qué tal? ¿Tú estás haciendo loco? Sí, 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 sí Imagínate Lo hay que mandar que hijo de bueno hay otro bueno ya habéis visto el vídeo la verdad está bien un 12-1 con roche de 10 medio franco medio hbra y bueno me gustó la partida con un colateral en B y D en modo liga ya os digo os vuelvo a repetir y justamente adivino en la ronda que muero de como voy a morir presiento y voy y muero es que soy gelipo ya tengo una mala suerte que no me la crearé yo bueno chavales espero que te guste el vídeo no la de a like me la suda que la de a like la verdad porque en este canal yo subo solo mi clip y mi partida que últimamente voy a subir la verdad no sé voy a subir clip partida y esas cosas vale a lo mejor mañana o hoy no sé cuándo subiré una partidita bueno una partidita unos clips a francotirador a ver si me saco alguno bueno adiós chavales ooooh 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 ooooh